La vida es una de las necesitas de su casa y se trata de amor No interesa ni las tensiones, no quiero ver otras Si te quise la por el amor, te va a dejar los sentimientos Te va a dejar los momentos de desilusión Te va a dejar los momentos de desilusión